Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar trabajando con la letra M. En esta ocasión vamos a trabajarla junto a una vocal. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Su sonido, su escritura y las cosas que comienzan con ella. Muy bien, primero vamos a practicar, vamos a repasar el sonido de la letra M. ¿Cuál es el sonido de la letra M? ¿Todos juntos? Muy bien, ahora la vocal que tenemos el día de hoy es la vocal A. ¿Cuál es el sonido de la letra A? Muy bien, ahora si yo junto el sonido de la letra M con el sonido de la vocal A, voy a tener un sonido diferente, un sonido nuevo. ¿Cuál es ese sonido? Má. ¿Todos juntos? Má. M con la A suena ma. Má de mapa. Repetimos mapa. Mapa comienza con ma. Má de manzana. Repetimos manzana. Manzana comienza con ma. Má de mano. Mano comienza con ma. Muy bien, ahora vamos a practicar nuevamente cómo se escribe la letra M. Para la letra M minúscula vamos a seguir tres pasos. ¿Cuáles son esos tres pasos? Recuerden, primer paso, bajo. Segundo paso, doy una vuelta formando un arquito. Tercer paso, doy otra vuelta sin levantar el lápiz formando otro arquito. Muy bien, para la vocal vamos a utilizar solamente dos pasos. ¿Cuáles son esos dos pasos? Primer paso, voy a hacer una bolita. Segundo paso, le voy a hacer su palito. Y ya tengo la M y la letra A, que juntas suenan ma. Así como el mapa, la manzana y la mano, tenemos más objetos que comienzan con la letra A. ¿Cuál es la tarea? Les voy a dejar que investiguen con papito, con mamita, con tíos, con abuelitos, qué otros objetos comienzan con la letra M junto a la letra A, es decir, ma. Van a practicar su sonido y van a preguntar qué objetos comienzan con ma. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a dibujármelos en una hoja. Quiero mínimo cinco objetos que comiencen con ma. Me los van a dibujar y me los van a colorear. Después me van a poner su nombre en la parte de abajo y le van a pedir a un adulto que les ayude a escribir la fecha del día. La tarea la van a anexar a su portafolio de evidencias y me van a realizar unas páginas que les estoy dejando del libro de cuentacuentos. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.